Hola a todo el mundo, hoy os traigo la guía de Katarina, la postoperada. Mientras Katarina da unas vueltas porque la he castigado, sí, os diré lo que os tenéis que coger. De runas me cojo las que salen arriba con esas características y de maestrías 2190 o 2109, pero os recomiendo más, ¡las primeras! Con los objetos se puede empezar por el escudo de Doran, que debe hay que vender después, o por botas y tres pociones. Yo generalmente cojo esas. Después el revólver Heistec, que te vendrá muy bien. Luego subes las botas y te compras la gorra mortal de Vansky. Después compras Relay. Subes el revólver a voluntad de los antiguos y de ahí te puedes comprar el bastón del vacío contra tanques, el cetro avisal contra débiles mágicos y el reloj de arena contra físicos. A nivel 3 debes de tener todas las habilidades a nivel 1. Después, si tu objetivo es farmear, subes la Q y la usas con la W para causar el mismo daño independientemente de los rebotes de la cuchilla. Y con la E, si tu objetivo es putear al contrario. Yo subí la E para intentar matar a Heimerdiger cuanto antes. Aquí le hice un amago. Después dije, ¿qué cojones? Si tengo el sumbo otra vez, voy a putearle. Le volví a dar y me lo maté de un básico. Con dos cojones. Después conseguí el ulti. Y como veía que Heimerdiger no me iba a dar mucho juego porque es muy malo, pues iba a echar una mano abajo. Para gankear, siempre, siempre hay que entrar con el sumbo. Es lo mejor. Porque al fin y al cabo es lo que más daño hace y es lo que te hace ganar mucha posición. Si lo que más te interesa es bajarle la vida poco a poco a tu enemigo a distancia manteniendo una seguridad, lo mejor es usar la Q con la W. Porque además le bajarás la curación a un 50%. Y además viene muy bien para farmear los súbditos. Ahora contra Heimerdiger me lanzó a lo bestia, le tiro el este, me aturde, pero ya le había echado a prender, así que estaba muerto igualmente. En la línea de abajo se estaban fideando mucho. Me estaban tocando las narices y además tenían un stunner. Pero no. Yo creía que era el rey del mundo. Estaba muy fideado, pero ellos también lo estaban. Y además, el ataque contra los stunners es una negada. Me asustió dos veces y me silenció. Me mató. Para gankear, siempre es lo mejor entrar con la W activada y usar la E al campeón más débil. Porque además te protegerás para posibles focus que te puedan hacer. Aquí, el rey se me escapa y digo, ¿qué caja? Después caes tú, Wizzrack. Y me vengue de él por primera. En cuanto a habilidades, yo prefiero maximizar la E. Luego la Q y luego la W. Podéis subir un par de niveles las cuchillas para farmear más rápido y luego ya dedicaros a maximizar la E. Ya volverás, Heimer. Aquí veréis que al meterse en una batalla siempre hay que atacar al más pequeño con el Zubo y con la W activada de él. En este caso es T. Y veréis que la pasiva de Kata, que cada vez que asistes o matas a un campeón, lo dices en 15 de estos enfriamientos, maté a Teemo, recuperé el Zubo y el ulti y así ayudé a mi amigo a matar a Nasus. Que por cierto, soy tan avaricioso que intenté cargármelo yo y casi me mata, me dejó a 36 de vida. Y abajo seguían buseando, así que esto se merecía un gank. Después del ulti de los Odes Real decidí a gankear. Intenté, fui a Sakwa por Blitzcrank. Y bueno, ahora veréis el poder de la pasiva de Kata. Porque si te cargas o asistes a 3 asesinatos, ya recuperas el ulti de un golpe. O sea, no te hace falta esperar 3. También pongo práctica aquí lo que es el apoyo. En el que uso a Graves para lanzarle una cuchilla a Teemo y después, como por la pasiva de Kata, matas a Graves. Eso lo podéis utilizar con campeones aliados o enemigos. De transportarte a uno para lanzarle una cuchilla a otro que esté más lejos. Monster Kill. Pero en ocasiones, y no veo muertos, sino veo asesinatos. Hay momentos en el que es mejor no meterse con la E. Porque la E te puede meter en un problema del que ni siquiera tú puedes salir. Por muy fidelado que estés. Y más teniendo un stunner como Blitzcrank. Así que decidí esperar a ver a quién hacía focus mi equipo. Que lo normal es que lo hiciesen a Graves. Y lo hicieron. Y entonces lancé el ulti, recuperé mis habilidades y me cargé a Blitzcrank. Por cierto, mucho cuidado con los stunners, con los que te silencien. Con ese tipo de campeones que te van a joder la vida. Sobre todo si te pillan haciendo el ulti. Aquí destrozo a Heimer y ya está. Heimer es un tío muy majo. Aquí mis compañeros están jodidos de cojones. Y los enemigos les están haciendo focus. Así que yo aprovecho y no me van a hacer focus a mí. Lanzo el ulti detrás de ellos y me los cargo a los dos. Sin ni siquiera utilizar otra vez el zumpo o las cuchillas. Esto me hizo mucha gracia porque gankearon al ulti. Que no es una cosa normal. Y decidí... Bueno, voy a ver si Blitzcrank pica y me coge. Creía que no había nadie hasta que... ¡Uff! ¡Sí que hay alguien! Le van a tiro el ulti. Se separan. Y bueno, ya imagináis lo que voy a hacer. Cargarme Heimer. Me silencio a Blitzcrank. Cosa que jode mucho, pero sigo teniendo mis habilidades. Así que me dedico a usar a Nasus como apoyo. Para lanzarle una cuchilla a Graves. Recuperar mis habilidades. Matar a Blitzcrank. Recuperar mis habilidades y mi ulti. Me emocioné ahí muchísimo. Y no me cargué a Nasus. Pero daba igual porque tenía arma de la luz. En este caso... Es muy bueno usar a tus aliados como punto de apoyo para escapar. Ahí Leona la cago muchísimo. Y por eso a veces es bueno reservarse del zumpo. Siempre que tengas una batalla que no crees que vayas a ganar. Con lo que puedes usar visores, súbditos o monstruos de la jungla. Aquí le meten una cazada increíble a Leona. Se cargan a Heimer, como no. Pero salen jodidos de cojones. Pillan a Ezreal y nos pulsean la torre. Nos pulsean tanto que les da igual. Sobre todo a Nasus que les pegue la torre. Así que yo con poca vida he decidido. Me fui a por Nasus. Creo que le quitan la armadura del ángel. Y pensé... Estás jodido, Nasus. Le lanzo el ulti. Le destrozo vivo. Y no me voy a arriesgar. Porque con 300 de vida, por muy fideado que estés, te pueden matar incluso con un prender. Así que nunca vayáis a por nadie con esa vida. Aquí me encuentra mi amigo Heimerdinger. Me ralentizan, pero a mí me la soplan. Nada nos podrá separar. Y me lo cargo en un segundo. Es lo que tiene que me fideen. Nos encontramos con el señor Blitzkamp. Y yo con ayuda de mis compañeros me he metido a Jotorre. Lanzo el ulti. Recupero habilidades. Recupero habilidades. Solo me llevé a Blitzkamp. Ah, Heimer. Increíblemente. Se lo vuelven a cargar. Inexplicablemente nos tiran la línea de abajo. Con dos cojones. Vemos un Blitzkamp en las hierbas. Pero como vemos que Garen se tira, digo... ¿Qué cojones? Voy a intentar algo. Lo que pasa es que me ralentizan tanto... Que no pude matar a nadie al principio. Así que utilicé la técnica del destello. Que puede ser una técnica brutal para ganar distancia. Ya sea para escapar o para matar a alguien. Y luego Blitzkamp contra cuatro es asunto resuelto. Lo que pasa es que esta no me la... De repente nos encontramos con Blitzkamp. Nos lo destrozo. Pero no esta vez no pude utilizar ni el enganche con Graves. Ni la técnica del destello. Así que se lo cargas real. Recupero mis habilidades y digo... ¡Coño! Voy a ir a por meves. Lo malo es que Garen pensó lo mismo. Utilicé a Garen de apoyo. Pero no fue suficiente. Y Garen se lo llevo con el ulti. Pero vi a mi amigo Heimen. ¡Recuperé el ulti! ¡Hijo! Murió de nada. No sé por qué si no. Y como es costumbre en el canal. No podía despedirme sin un pedazo de tema. ¡Un temazo! All my love in... ¡La Irola Irola! Con ayuda del coautor de este canal. Bueno, esto se acaba. Espero que os haya gustado y os haya servido. Y like, favoritos, suscribiros. Y muchas gracias. ¡Hasta el siguiente!